La idea de hoy era integrar a todas las categorías, porque ya si bien entrenamos las categorías en el mismo... el nivel infantil, perdón, las categorías en el mismo horario, pero no tienen cruces entre sí, entonces la idea era integrar todas las categorías. E incluimos también a la categoría escuelita, que son nenas de 2 a 4 años, que entrenan en otro horario, pero bueno, queríamos integrar a todas las categorías, y se conocen entre sí, y bueno, y formar un lindo semillero. En el día de hoy, las actividades fueron paralelamente fuera, digamos, podemos decir fuera de lo que es el hockey en sí, de la técnica, sino que fueron juegos donde interactuaron y se divirtieron. Sí, bueno, las propuestas que pensamos con las profes es más de lúdicas, de entretener desde otro punto de vista, más de la educación física, si se puede llamar, pero era pensado más allá de lo que es el deporte en sí. Para que ellas conecten con las chiquitas con las más grandes, las más grandes con las más chiquitas, y bueno, el resultado fue sumamente positivo. Eso es lo que creemos, aparentemente las chicas se fueron contentas. Realizamos una jornada, bueno, de juegos, en donde separamos por grupo, por equipos, y bueno, ahí ya las habíamos mezclado, y al final de los juegos hicimos un picnic, compartimos comida y charlas, hicimos unos bailes, y en el medio también creamos una bandera, en conjunto con todas las infantiles, que bueno, la idea de esa bandera es compartirlas y que nos acompañe en cada uno de los partidos que nos quedan el resto del año. Bien, continúa, terminan las vacaciones, comenzamos con la actividad nuevamente, los días y horarios de práctica para aquellas que se quieran sumar. Bien, la semana que viene vamos a continuar con los entrenamientos que veníamos anterior, en los horarios de escuelita sería de 5 de la tarde a 6 de la tarde, y en infantiles que sería de 5 años a 10, a 11, a 10, sería de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. Bien, están todas invitadas para sumarse al hockey. Por supuesto, y estamos tratando de fomentar un buen semillero para que esto dé sus frutos en el futuro y que podamos formar un gran hockey en Argentino de San Carlos. Me llamo María Agustina y estamos en el Club Acrético Argentino haciendo un picnic de hockey. Bien, están de vacaciones pero entrenamos igual. Bien, contame qué hicieron hoy, te gustó las actividades que organizaron. Me gustaron y jugamos unos juegos, las serpientes y como un trencito que damos vueltas en la ronda. Yo me llamo Ana. Bien, contame Ana, ¿hace mucho que empezaste a jugar al hockey? Sí, hace dos años. Bien, ¿y te gusta? Sí. Es divertido. Contame, ¿qué hicieron en el día de hoy? El día de hoy estamos haciendo un picnic y también hicimos dos juegos, una serpiente y el otro era que había que correrse y atraparse. ¿Y a él les gustó? Sí. Que se repita, ¿no es cierto? Sí. Un picnic. ¿Un picnic de qué, Gaby? De hockey. De hockey. Contame, ¿a qué jugaron este día? A la serpiente, a atraparle la serpiente y la cola también. Bien, ¿están de vacaciones ahora, Gaby? Sí. Muy bien. Es muy lindo, podemos jugar en equipo y porque es un deporte que podemos hacer entre mucha gente. Me llamo Paula Martinelli y me gusta venir a hockey porque podés jugar con tus amigas y te podés divertir mucho. Me llamo Martina y me gusta jugar al hockey porque es divertido y me encanta. Me llamo Paz y me gusta venir al hockey porque hacemos nuevos amigos y es divertido y hacemos muchos juegos. Me llamo Delfina y me gusta venir al hockey porque podemos divertirnos y hacer nuevos amigos. Me llamo Elena y me gusta jugar al hockey porque mi prima y las amigas juegan al hockey. Me gusta venir al hockey porque es nuestra pasión y nos gusta aprender mucho. ¡Chau! ¡Chau!